Porque en Soria, Fernando Orte, muy buenas tardes, se pueden apadrinar festas para personas vulnerables. Sí, Ed, buenas tardes a todos. Eso que han hecho unas 80 personas aquí en Soria capital que con sus donativos han permitido al Colegio Escolapios recaudar aproximadamente 2.000 euros con los que han comprado todo tipo de productos para llenar festas como estas que vemos aquí con productos, bueno, de todo tipo. Jesús Rivera, tú eres el coordinador de pastoral del Colegio. Cuéntanos, ¿qué productos van a contener esas cestas? Pues sí, hola, buenas tardes. Bueno, la idea original de esta campaña era haber hecho una cena presencial con la gente necesitada por circunstancias de la pandemia. El año pasado entregamos unas cenas y este año unas cestas solidarias que tienen productos no perecederos y luego también faltarían aquí embutidos y faltarían carne y pescado para un poco las cenas de estas fiestas. Y luego también pues se adaptan las cestas a, por ejemplo, a los musulmanes y hay familias musulmanas pues se tienen más conservas de pescado y bueno, pues todo tipo de productos para tener un signo y un detalle bonito con las personas. Aquí colabora El Eclair, que es el hipermercado, uno de los supermercados aquí en Soria y una pastelería que aportará unas galletitas que se llama Por Amor a Cuquito. Y lo bonito es que se implican las familias, los alumnos y se hace una entrega personalizada en la casa de las personas que lo requieren. Muy bien, pues muchas gracias Jesús. Como bien decías, se implican los alumnos. Estas cestas van a llegar aproximadamente a unas 80 personas en situación de vulnerabilidad de 23 familias de Soria. Y aquí vemos ahora en acción a dos de las alumnas que están haciendo exactamente el qué. Buenas tardes, tú eres Irene. Pues ahora estamos envolviendo algunos regalos que van a acompañar a las cestas, sobre todo libros, peluches, algún juego, para que los más pequeños de la casa puedan también disfrutar de estos detalles que van a mano del colegio. Además de comida necesaria también para la ilusión de recibir regalos estas navidades. Leire, habéis colaborado los alumnos de cuarto, también de bachillerato, cuarto de la ESO, haciendo más cosas aparte de todas estas, ¿no? Así es, todos juntos en clase, en las clases de tutoría, hemos podido organizar unos carteles en los cuales hemos podido poner por todo el colegio y así hacer un llamamiento a que todos participemos, porque es lo más importante. Esta Navidad cenamos todos. Bueno, este es el programa de la campaña. Gracias chicas. Podemos ver aquí todo el aula llena de todos esos regalos de los juguetes. En fin, es una iniciativa que, como podemos ver, involucra a toda la comunidad educativa, a los estudiantes, a padres, madres y, por supuesto, también a los profesores. Estamos con la directora titular del colegio, imagino que orgullosos, ¿no?, en el centro. Pues muy contentos, porque aunque realizamos distintas campañas, tanto desde el departamento pastoral del cole, como desde Tacascolapios, la parroquia, pues esta es muy entrañable para nosotros, porque es una manera de llegar a nuestros vecinos de Soria, ¿no?, a las personas que más lo necesitan, sobre todo en esta época. Bueno, ¿a cuánta gente más nos puede movilizar, contando todos los estudiantes, padres, madres? Pues estudiantes somos 700 alumnos, más sus familias, más luego también amigos y conocidos del colegio que quieren participar en la cuenta. Realmente, cualquier persona que quiera puede participar y estamos muy contentos con toda la colaboración y toda la participación. De acuerdo, pues te dejamos aquí que sigas con la labor. Y por último, estamos con Laura Chamarro, con la directora académica de los Escolapios. Laura, es la segunda edición que celebráis, mejor dicho, esta campaña importante para vosotros, porque la Navidad es una época de solidaridad, sobre todo. Efectivamente, es el segundo año que lo hacemos. No nos podemos olvidar que dentro del colegio y asociado al colegio tenemos una ONG, que es Itacascolapios. Entonces, entre todos, hemos conseguido llevar a cabo este tipo de campañas. Por nuestra parte, sobre todo, es una satisfacción absoluta. No solo porque en el colegio no solo estamos para transmitir contenidos, metodologías, sino también valores. Valores y transmitir que hay personas en Soria que lo están pasando mal y que es posible que necesiten estos productos. Y si nosotros conseguimos implicar a toda nuestra sociedad educativa, a todos los alumnos, a todas las familias, estamos transmitiendo también ese tipo de valores. Incluso también estas cestas que vemos ya que están completando, los propios alumnos han contactado con esas familias necesitadas. O sea, que ha habido una labor muy importante desde el centro. Claro, queremos implicar a los alumnos. Queremos que ellos conozcan esta realidad. Entonces, ellos se han encargado de, a través de nuestra ONG, nos han dado ese contacto y ellos han hablado con ellos. Les han transmitido nuestras intenciones y también de cuál es el objetivo final de esta campaña. Entonces, ellos han tenido ese contacto y de esto con la realidad que se está viviendo. De acuerdo, pues Laura, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por la iniciativa. Y nada, Edu, decir que estas cestas van a llegar a esas familias el próximo día 22 por la tarde. Y que también los alumnos, los estudiantes de este centro van a ser los implicados junto con sus familias, los profesores, pues de hacer ese reparto, esa labor logística tan importante para que todas esas familias tengan, bueno, pues esos productos que disfrutar también en estas Navidades. Gracias.